Los artenazos número 54.758 En tren de confesiones, chicos, Marcela Tiner está sola, cuenta No sé si está separada de Gastaldi, no sé Dice que recibe propuestas, ¿por dónde? Por Instagram ¿Vos no me crees? Vos me quité que no me creas mucho Bueno, mire el tape, por favor, la vemos Llega alguna cosita de Whatsapp Sí ¿Qué hace ahí? Y ahora que tengo no sé cuántas Va evaluando, va a ser evaluado Y por Instagram también Por Instagram Cuando pones una boludez para hacerse los simpáticos Rechazar, rechazar O si te dice te parto al medio Te parto al medio, me parece que para empezar Para arrancarnos Más adelante Más adelante No, no me creas Lo que no me gustan son los jóvenes ¿Ah, no? No, yo no me engancho Sí, mucha Pero no, no, no me engancho Bueno Sartenazo Ahí la escucharon a Marcelino Yo no les mentía Nuestro compañero Renzo se quería postular Renzo No podés postularte ¿Cómo? El sexto hoy de... Sí, pero él es joven No, no puede Chicos, pasamos ¿Cuándo vuelve, Mirta? Posiblemente la semana que viene Se siente bien Y si no, para mí me parece que lo va a hacer Juana No sé ¿Qué está con eso de Juana? Sí, sí, lo que pasa es que Juana sigue en México No Nosotros lo pude No